Como siempre en La Vía, en todas partes, pues estamos desde Plus Market, una droguería diferente, donde usted también puede venir, encontrar todos los productos de la canasta familiar, todos los productos que usted necesite, está aquí en Plus Market y para eso nos va a hablar Andrés, para que nos cuente, bueno, cómo está surtido Plus Market. Bueno, así es, muy buenas tardes en La Vía Noticias, como siempre con Popayán, claro que sí, Droguería Plus Market tiene para toda nuestra clientela, todo lo que necesita para la canasta familiar, tenemos medicamentos, tenemos licores, tenemos ortopedia y mucho más, así que los invitamos para que nos visiten, tenemos fabulosos descuentos para todos ustedes. Droguería Plus Market está ubicado en la carrera sexta, número 7N64 o como dicen dirección Patoja, junto al ingreso del Hospital San José, dejamos muchos descuentos, muchas ofertas para todos nuestros clientes, para que se acerquen y tengan el gusto de llevar nuestros fabulosos productos y así mismo atenderlos. Tenemos precios muy asequibles para todo el público, manejamos descuentos especiales para mayoristas, si gustan también, manejamos un depósito y también entregamos muchos premios, así como podemos observar, tenemos en este momento que por compra de 20 mil pesos, pues estamos entregando fabulosos premios semanales. Ahí está Droguería Plus Market premia tu fidelidad, con compras mayores a 20 mil pesos participas de una rifa de fabulosos premios, los cuales serán sorteados semanalmente aquí en La Vida, como siempre, en todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!